¡Acuarelas! ¡Alumnos! ¡Amigos! ¡Aprender! ¡Aprobar! ¡Hacer de chicas! ¡Hacer de chicos! ¡Atender! ¡Aula de informática! ¡Bata! ¡Bidioteka! ¡Badioteca! ¡Boi! ¡Badlar! ¡Badlar! ¡Carpeta! ¡Cartulina! Celulina Ceras Clase Clase de Ciencias Sociales Clase de Conocimiento del Medio Clase de Educación Física Clase de Idiomas Clase de Lenguaje Clase de Logopedia Clase de Logopedia Clase de Matemáticas Clase de Música Clase de Educación Plástica Clase de Educación Plástica Clase de Educación Plástica Clase de Vox Clase de Capitán Cuaderno Deberes Despistarse Despistarse Dibujar Director del colegio Enseñar Escribir Estuche Goma Lápices de colores Lápiz y papel Leir Libro Mochila Papelera Percha Pincel Pintar Pizarra Preguntar Profesor Punzón Radar Recreo Repasar Sacapuntas Subrayar Tijeras 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 Tijeras